Me encanta. Pero literalmente me encanta. Y una florecilla negra. Bueno, yo... Yo lo peor de todo es la traducción del mío. Por lo que me toca, soy ateo. Y mi apellido literalmente es hijo de Dios. Anda. Fantástico. Yo, bueno, no soy atea, pero soy amnacita. Soy posiblemente un caso de mucho problema a la hora de decir, sí, mira, mi apellido significa esto. Todo el mundo se cree cosas, pero yo qué sé. Familia, apellidos. Yo también vengo de España y mi nombre es muy simple. Sí, he conocido bastante gente de España. ¿Ha pasado algo para que emigrasen tanta gente? Bueno, yo, lo que sé, mi papá tiene aquí familia como oriental. Sí. Y bueno, pues vinimos ahí a su casa. Pero la tía, no sé cómo es, que es de parte de mi papá. Murió o algo así, pues nos hemos quedado con su primo, el chino. Buu, raro todo, buu, una controversia muy total, muy total. Curiosa familia, sí, la verdad. Sí, sí, porque en teoría nos íbamos a hospedar en su casa. Pues días antes de llegar aquí, pues nos llegó una carta de que la tía había muerto y la casa se la quedaba algo de las tierras. O sea, algo así, pues bueno, casi sin nada, con una boca más que alimentar, nos vinimos para aquí. Bueno, oye, al menos oportunidades aquí hay. Y tanto, y nos las buscamos, míranos ahora con un negocio. Básicamente, por eso digo. Bueno, la paga el chino, la paga mi primo el chino. Es, claro, mercadero. Pero, oye, ya es tener. Yo no sé cómo lo hacen, pero los chinos siempre tienen dinero. Sí, sí. Yo estoy empezando a pensar que es una especie de banda. Bueno, a mí me he pillado a cerca. Y tanto, y tanto. O sea, la gran mayoría se dedican al comercio. Exportación, importación. Exacto, gracias a mi primo, hemos conseguido el negocio de Armero. Sí, sí, hombre, claro, porque él viene de familia orientada. Buenas noches. Buenas noches, buen hombre. ¿Cómo va la mucha? Bien, tranquilita. Ven aquí, charlando. Pero estoy comprando ahí, estoy comprando comida y sacosillas. Ah, no, mierda, carajo, me doy cuenta que estoy muriendo de hambre. Y por estas cosas, y por estas cosas, es por lo que cabe que... No, 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 ¿sabes cuál es lo mismo proceso? Que no tengo comida. Voy a dar la práctica, ¿sherio? Es que madre mía, soy un santo desastre. Tengo que mencionar la comida para que me acuerde de comer. Llevo todo el viaje sin comer. Escúchame, escúchame. Claro, claro, yo te estaba dando una oportunidad, pero ya no de trabajo, de sobrevivir. Me estoy dando cuenta de que te estaba dando una oportunidad de sobrevivir. Sí, 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 no, pero ya... Es que, pues, de momento estoy, estoy cerquita, estoy, estoy una lechuga. Ya, sí, sí, sí. No, pero ya ha llegado, ya ha llegado. No tengo ningún problema. No tienes ahí nada. No, no, tener tengo, tener tengo. Escúchame, ¿a ti te deja hacer algo aquí? ¿Que sí? Vale, pues te voy a dar y ya cocinas tú, que no me dejas. No, creo que tengo. Ah. Para cocinar. El hecho era el caso de esto. Creo que tengo por ahí algún... Claro, yo es que a muy malas te doy unas vallas que he conseguido, pero... ¿O tengo carnet con tomillo? No lo sé. Pero te deja a ver. Para eso creo que necesita ser... Sí, sí, no. Pero creo que tengo yo en el... Ah, bueno, claro. De cuando llegaste, ¿verdad? O te lo tienen. Es que yo he ido hace poco. Sí, 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 sí. Me estaba muriendo tanto de hambre. Se me ha olvidado el día que tenía comida en el barco. Claro, es que ahí está el tema. O sea... Sobre todo cuando me hice doctor aquí. A ver, yo en verdad... ¿Qué? Yo creo que soy un niño. No, yo soy alto. Yo soy alto. Es curioso, porque... Claro, mi fuerte es la psicología. ¿Sabes? Y cuando dijeron que necesitaban un doctor aquí... Yo vine... Porque... Un doctor... Me cuadraba... Y luego me empezaron a explicar de curar gente. Y yo, a ver... A mí se me da bien la cabeza, pero... Vale, voy a... Voy a ver qué puedo hacer. Y así, un poco de experimento por aquí... Un poco de experimento por allá... Oye, por ahora todo el mundo está vivo. Así que algo bien estoy haciendo. Sí, sí. En el momento no he muerto, así que... ¿Cómo? ¿Cómo? En el momento no he muerto. ¿Ves? Sí que yo, para mí... Eso es un grado. ¿Ves? No, pero es eso. Y siempre llevo comida por si... Algún paciente... O incluso alguien por la ciudad lo necesita, pues... Te lo doy ningún problema. ¿Veis cómo es que esto es que lo hemos dejado ahí solos? Es verdad. Ay, Dios mío. Bueno, pues... A ver... Sobrevivir no sé cómo sobrevivir. No te voy a mentir. Llevo desde los... Tres años sola. Pues... Yo casi. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, sí. Pues este me encontré al frente... Pues me voy... Me voy a... Sientar un poquillo. Que tengo que ir allí a mi casita... Hacer unos negocipes. Vale. Y a mirar unas cosillas. Ok. Ok. Pues buena suerte. Que vaya muy bien. Yo tendría que acercar al... Al déficit, porque me dejó una nota diciendo que... Está en un trabajo y que iba a ir para allá. Así que... Ah, vale. Vale, pues ve... Y de paso, ¿consigues clientes? ¡Ve! Vamos para allí. Ve, ve, ve tirando. ¡Joder, tú! Mi caballo me ha hecho el mismo cuento. Siempre, tonto. No sé qué me pasa. Usted me tiene que ir mirada. Porque yo bebo agua y macicio y empiezo a toser. ¡Ay, Dios! A ver, escúchame. ¿Has bebido muy mucho agua? No, no, no. Es agua fresca o buena. Aquí comprado. Si no... Pero escúchame, déjame. Recuerda una cosa muy importante. No respiras mientras bebes agua. Al menos no por la boca. ¿Cuánto has bebido? O sea, no es una cantimplora, ¿verdad? Has pillado agua de ahí en botellitas maravillosas. Es potable, no te preocupes. Me está asustando. No te preocupes, no te preocupes. Pero el problema es que como que te llena mucho, ¿sabes? Y entonces te da angustia si bebes mucho. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Claro, por ejemplo, si ahora se mete a la boca cualquier pieza de comida, se va a encontrar muy mal. Así que no lo haga. Vale. Vale, vale, no lo voy a hacer. Vale. Es que me ha pasado los tablos. Yo pensaba que era de la paja, de enero y eso, pero no me he puesto. Y de todos modos, ya para confirmar y tal. No le duele la cabeza, no le duele la tripa, simplemente que... No, no, no. No, no. Si me pasa, se lo doy a agua. Que cada dos minutos me encuentro un caballo corriendo, solo, por ahí. Eso pasa más a menudo de lo que me gustaría admitir, sí. Hablando de eso, ahora sí que he perdido mi caballo. Sí, sí. Sí, creo que ha sido el tío, el que ha volado hoy. Ah, no, pero si es el tío, ¿dónde está el mío? Aquí, aquí está. Vale, vale. ¿Puedo sacar dinero? Tengo dinero para los suministros, vamos. Venga. Yo voy para el saldo. ¡Mucha suerte! Que tengo que esperar a los... ¿Vamos? Sí, porque yo tengo que esperar a esta gente para... Para las pruebas, o sea, tan cortes no llevan nada. Oye, ¿tienes un cepillo? Sí, 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 tengo. Le iba a cepillar justo ahora. Pero ya lo cepillo en el de tablos. Es que tengo dos, le compré dos. Ah, bueno. Pero estoy buscando alguien, pero me pongo a buscar alguien que sea nuevo y... Escúchame, si te sirve, yo he pillado sin querer varias cantimploras, pensando que... Porque he dicho, ¿puedo llenar varias cantimploras? No, no puedo. Solo puedes llenar una. Exacto. ¿Tú tienes una? Sí, claro, tú me distantes. Es que, o sea, de hecho, eso iba a decir. Te da órdenes, tranquila. Te vuelves loca, maricona. Claro, ¿has visto al perro? He dicho, ¡pah, ahí voy! Es una salvaje, esta yegua. Madre mía. Comida es comida. No, no, comida no. Es una salvaje. No tiene, tiene el título. Yo creo que en vez de poner la reina, debería darle puesto... No le he preguntado, ¿cómo se llama usted? Iván. Iván. Vale. Es que se me ha olvidado. Jason, Jason. ¿Por qué? ¿Qué me recomienda ahí en la taberna? A comer, porque supongo que volveré de noche. En la taberna unos filetitos. ¿Unos filetitos? Sí, de ternera le salen... Rico, rico. Vale, vale. O bueno, pues me marcho para mi casica, para allí. Venga. Que suerte. Que tenga buen viaje. Por la verdad que sí, porque le pilla lejos, ¿eh? Pues sí. O sea, me acabo de dar cuenta de que el establo es verde. Eh, en sí. Pero escúchame, de todas las veces que has venido aquí, que no han sido pocas, porque encima te he visto varias veces ya. O sea, que yo en un principio pensaba, decía, joder, pues sí que pierda el caballo. Pero luego te veía que tenías tu caballo fuera. Y en plan... ¿Y ella qué hace? Y te acabo de dar cuenta de que el establo es verde. No, no. Es que no. Es que te explico. A ver, dime. Yo, cada vez que llegaba, llegaba. O... O de aquella. Ah, bueno, claro. Aquí parece un... Realmente hecho de tecas. Por aquí veo el establo marrón. Claro, vale. Eso me cuadra, entonces. De día, no lo había visto desde aquella calle. Porque cada vez que iba y venía, pues era de noche. Y no... No veis, tengo. En el momento no tengo ojitos de gato. Estaría bastante bien. Bueno, yo... Por lo que me dicen mis compañeros, yo tengo vista de águila. Tengo muy buena visión, porque se conoce, yo que sé. Yo... No sé que en algún momento me vuelva mi OP. Bueno, pues cuando eso pase, te paso por mi consulta. No miras la vista, ¿eh? Médico y oculista. Fantástico. Escúchame. Y psicólogo, encantado. Si quieres te presto hasta mi tarjeta. Yo hago de todo. Todo lo que tenga que ver con medicina. El médico todoterreno. Exacto. Yo lo mismo te doy un poco de terapia, que te hago un ungüento para el estómago, que te miro la vista y si te espero un poco a que estudie un poco más, te miro hasta los oídos a ver cómo vas. Sí, 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 sí me ha salido un tapón, ¿no? No, pero sí que tengo que ser todoterreno sí o sí, o sea que... Entiendo, entiendo. En ese aspecto un poco me... Ay, en el de... Ah, no, 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 no. Hablando de un cuento... Me voy a hacer un cuento de eso. Ahora vuelvo. ¡Joder! 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 Vale, mucho mejor. Joder, que me ha dado las defensas bajas, ¿o qué no? No entiendo. ¿Cómo existe este caballo? Lleva aquí ya no sé ya cuánto tiempo. Eh, sí, este es el caballo de Alex. El famoso Alex. ¿Qué coño? ¿Sabes dónde está el baño? Pues que madre mía. Lleva aquí ya tres años. Pobre caballo. Ese hombre se tiene que mover mucho a pie. Los gemelos vamos. No, es que me da mita. ¿Te acuerdas antes que hemos hablado de que hay como mucho caballo suelto que se parece entre sí? Sí. Sí, es que Alex le dio un dolor de cabeza. ¿Sabes? Una vez que te da un dolor de cabeza, pues tienes que venir al establo y a veces, no sé si me entiendes. Claro. Y entonces, este es su caballo, sí. Uy, cuidado. Tranquilo, chicos. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, precioso. Tranquilo. No te vayas a poner rebelde. Eh, eh, no. Las cuatro patas al suelo. No te vayas a poner rebelde. Muy bien. ¡Adiós! Se puso rebelde. Sí, lo hizo, lo hizo. Ya... ya está. ¡Eh, loco el coño! Cuatro patas al suelo. Ya está. Ya... ya... Ya de por si su caballo tiene temperamento. O sea, se relaja, porque lo he conseguido relajar yo bastante. Tranquilo, precios. Pero se pone tensa rápido. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Ya está. Bueno, no hay nada que un poquito de amor no relaje en caballo. Eso es cierto. Si no, mira la mía, que es una loca del coño y la consigo relajar. Un poquito de sangre en las manos, lo sé yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que tengo un poco de sangre en las manos o soy yo? Bueno, a ver, te ha dado una cosa. A lo mejor te has pasado la mano por la boca y... Puede ser. No sé. Quiero pensar eso, al menos. Ah, no. No, no. Es el reflejo del sol. Ah, bueno. Es el reflejo del sol. Pero es eso. Señor, alejese de mí. No, no. No, no. Veinte veces se ha pasado ese señor por aquí. Yo a toda la tarde paseándose. Sí, sí que es cierto que muy trabajador no es. Y... Es curioso que lo diga yo, ¿sabes? Que supuestamente estoy trabajando ahora, pero... No, no, no. A ver, tú estás trabajando. Estás buscando empleados. Esa es. Esa es, ves. Estás buscando empleados y cliques. Y... Eh... Bueno, lo de clientes es bastante más fácil. De buscar. Sí, la gente suele matarse mucho. Si joder, no lo sabes tú bien. Acabo de matar. Por eso... Dos veces ya. Me he matado, me he metido en una pelea. Madre mía. Ay, joder. Y... Y cuando lleguen esta gente, tienen una prueba de tiro... Ahí sí que va a estar gracioso. A mí me han regalado... Me ha regalado una pistola. Pues ten cuidado. No por el resto, sino por ti. A ver, no. Dicho que ya la probaba sin que... Y dejo con todos los dedos. Oye... Pues... Es lo que te llevas. Los de las manos, los de los pernos, se los he visto. Y... Sabiendo que... A mi tía... Y... Mi padre le disparó en el pie y se quedó sin un dedo... Bueno, todo es probar, ¿no? Sí. No. Escoge por todas las partes. Sí, exactamente. Ya el caso es el tipo de personas que sea. Tú, si prefieres quedarte en tu casa y no salir de ahí... Eso a mí me agobia, que flipas. Sí. Buenísimo. Yo te siento, pero yo cuando me quedo en mi casa no... Bueno, de hecho no tengo casa. Bueno, yo tengo como una especie de proyecto de casa, más o menos. Yo... De momento me quedo ahí en una carreta. Bueno, yo... Utilizo a Reina como almohada. Yo por el momento estoy durmiendo en la oficina, con lo cual... Pero, a ver... Pero, a ver... Yo cuando consiga el trabajo empezaré a dormir en el establo. Hasta que tenga dinero. ¡Eh! Prefiero el establo que la oficina. En el establo al menos tienes heno. El heno está blandito. Sí, pues, ¿no? Si quieres... Si quieres te abro las puertas y... Yo encantadísimo. Porque estoy hasta los cojones de dormir en un banco. Sí, además tiene que estar teladero. Lo está, pero ya una vez que la espalda se hace... A ver, si contacturas tienes que tener ahí... No, sabes tú bien. Es un cristo levantarse. ¡Pero oye! Es lo que toca. Es lo que toca. Yo no. Yo es que... Utilizo la técnica de... A ver, que ya está más bendita. Se hizo a Reina como almohada. Claro. Antes hacía eso. Pero es que esta es zona de serpientes y tengo sueño profundo. No me la quiero jugar. Entiendo. Yo, bueno, más de una vez, en vez de tumbarme en el suelo... Me he tumbado encima de Reina y como Reina duerme de pie... Bueno. Oye. La alternativa es... Claro. Yo es que si hago lo mismo con mi chica también, mi caída duele mucho. Pero la mía es más chiquitita. Claro. La tuya te despierta y te acojonas. Yo a lo mejor me hago una brecha. Sí, no. Yo por suerte no me muevo mucho. Así que no la molesto y no se asusta. A ver, yo tampoco, pero claro... A lo mejor, lo dicho, aparece una serpiente y moverse lento no se va a mover lento. Ya te rego yo. Ya. Igual. Claro, mis compañeros tienen un... Este de ganadería, justo... A ver... Creo que está detrás. Sí, detrás del establo donde estamos. Y se dedican a las vacas. Yo no, yo... Por ejemplo... Anoche... Lo que hice fue... Como... Anoche... Me compré a Reina. ¿Eh? Lo que hice fue que la dejé en el establo, en una cuadra... Y me dormí ahí en la cuadra. Ahí no vamos a asustar por la serpiente y yo no me mato. Es lo mejor. Y encima, te pilla fácil... Para pillar por banda a tu jefe. Exacto. Han desaparecido. Eso te iba a decir. Yo no es... Pues menos mal que... Que... El... El señor Marshall... No me ha dicho... Doc, ven. Si... Si no, pobrecita, te hubieses quedado aquí solísimo. Aquel hombre... Aquel hombre de allí también lo conozco de haber estado aquí. Sí, no, ya, ya, ya. No, sí. Si los dos... A los dos os conozco justamente de haber coincidido aquí. Es que yo me he quedado en plan... Es que los establos son muy buen sitio para socializar. Por eso también me gusta trabajar ahí. Me gusta socializar con la gente y... Sí que es cierto que hay dos formas de socializar y caer bien. Uno, estar en el establo. Dos, ser el que... El que pueda hacer que te cure si te dan una coz. Sí. Yo no sé cómo lo hago, pero a mí cada vez que me da una coz me cuido solita. Muy buena... Sí, pero cuando te da una coz más fuerte de la cuenta... Ya. Cuando te da la coz... Claro, ahí está la cosa. Te costilla... Necesito un médico en la sala. Exacto, de una coz a lo mejor te libras. Pero de una coz bien dada... Ahí ya... Necesitas a... Al doc. Pues sí. Sí, pues sí. Porque si no... Sí que se necesita. Y... Y a ver... A ver qué pasa. Pues... Ojalá... Que te guste el trabajo, la verdad. Es que... Sí... Yo creo que me gustará. Pues me gustan mucho los caballos. Tengo buena mano con ellos. Sí, claro. Eso es como todo, al final. Muchas veces... A lo mejor la cosa te gusta... Pero... No solo es el acto, ¿sabes? Que sí, que me llevaré... Patas por un tubo. Pues claro. Pues deja, son gajas del oficio. Y bueno, te tengo al lado. Eso es verdad. O sea... Que aunque sea arrastrándome... Llevo. No... La ciudadanía aquí es bastante maja. Lo suelen decir... Que... Hay una chica que se ha quedado ahí un poco... Un poco tiesa. Un poco tiesa. No sé si está durmiendo... O lo que... No sé yo si lo que está saliendo por su boca es... Frambuesa o sangre. Pásate por si acaso. Sí, sí. Tú te la chaqueta. No te la vayas a partir. Sí, sí, sí. Es que tú te la chaqueta y punto te la vas. Tienes trabajo. Sí, vale. Básicamente. Trabajo de A3 luego. Va a estar gracioso eso. Un montón de... De... Cadetes... Con armas... Eso sí que va a estar gracioso. Pues sí. Jajaja. Fa... No. 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 Tienes que... Sí. Que rara. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video